Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Liseta Arriaga y les saludo con mucho gusto. Hoy fueves 13 de julio en este avance informativo, por supuesto a través de las frecuencias del 45.1, 45.2 y 45.3 del canal del Congreso. A continuación le presentamos la información legislativa más relevante que se ha generado hasta el momento. Comenzamos porque el grupo de trabajo para el seguimiento al acontecido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, se reunió con los representantes de las víctimas. Por otro lado, la Cámara de Diputados cumple con la totalidad de sus obligaciones de transparencia. ¿Qué le parece si vamos con todos los detalles? El grupo de trabajo que da seguimiento a los hechos ocurridos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que dejó 40 víctimas mortales, se reunió con representantes legales de las víctimas y sus familiares para conocer las acciones que han implementado las autoridades para apoyarlos. El senador Emilio Álvarez y Casa afirmó que legisladores y legisladoras de este grupo de trabajo acudirán al lugar de los hechos para reunirse con migrantes y escuchar sus necesidades. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó con 24 votos a favor y una abstención la opinión en sentido positivo de la iniciativa que reforma la Ley de Migración, al considerar que en ningún caso se podrán habilitar como estaciones migratorias o refugios los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o algún lugar que ponga en peligro la seguridad de personas extranjeras. Por tercera vez consecutiva, la Cámara de Diputados obtuvo el 100% en la evaluación del índice global de cumplimiento en portales de transparencia que otorga el INAI. Esto significa que la Cámara Baja cumplió con la publicación de la información concerniente a sus obligaciones de transparencia establecidas en la ley. A través de un comunicado, la Cámara Baja manifestó su disponibilidad y compromiso con la rendición de cuentas en aras de garantizar el acceso a la información pública. Diputadas y diputados de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad recibieron a integrantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil, quienes presentaron proyectos para proteger al medio ambiente de la tala indiscriminada, la aniquilación del mangle y los incendios forestales. La presidenta de la Comisión, la diputada Etna Díaz, manifestó su disposición por incluir desde el presupuesto de egresos de la Federación apoyos a este tipo de acciones. Este 13 de julio se conmemora el Día Internacional del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Y precisamente este jueves la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados celebró un foro para visibilizar este trastorno. Diputadas y pacientes expusieron sus experiencias y dialogaron acerca de la importancia de promover una atención temprana, ya que en nuestro país el 5% de la población infantil tiene este padecimiento. Con el propósito de visibilizar las problemáticas más importantes en torno al tema de la seguridad pública, se realizó en la Cámara Alta el conversatorio denominado Voces de la CDMX. El senador Manuel Añorbe, coordinador del PRI y presidente del Instituto Belisario Domínguez, consideró necesario fortalecer los apoyos a cuerpos policíacos locales para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía. Vámonos al acontecer nacional porque el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Alck relativo a la controversia constitucional interpuesta por el INAI. Esta es la información. Por ocho votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto de sentencia de la ministra Loretta Ortiz Alck, que planteaba invalidar la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia INAI contra la omisión del Senado en el nombramiento de los comisionados que faltan. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que rechazó las medidas cautelares solicitadas en contra de los aspirantes a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. La Sala Superior del Tribunal Electoral solicitó a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE hacer un nuevo análisis de las giras de las y los aspirantes que fueron denunciados por supuestos actos anticipados de campaña y pre-campaña. Hasta aquí nuestro avance informativo. Agradezco el favor de su atención y por supuesto les esperamos con todos los detalles a través de nuestras distintas emisiones. A las 8 de la noche por la frecuencia del 45.1 en Noticias del Congreso. A las 8 y media de la noche por la frecuencia del 45.2 en Noticias Senado. Y a las 9 de la noche por la frecuencia del 45.3 en Noticias Diputados. Además usted ya sabe que puede seguir minuto a minuto en tiempo real el acontecer legislativo. A través de nuestras redes sociales que en este momento aparecen en pantalla. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Tengan la información en sus manos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.